Bien mis amigos, tenemos aquí una lavadora gulpor americana. El problema que tenemos es que ella está tirando agua por debajo. Así que vamos a mostrarles entonces qué debemos hacer en estos casos, qué tenemos que revisar. Inicialmente vamos a quitarle los dos tornillos de la parte del cabezote. Y una vez retiremos estos tornillos, entonces ya podemos liberar el cabezote para buscar los muelles y también soltarlos. Es algo que realmente es muy sencillo de hacerlo. Una vez soltamos los tornillos, empujamos un poco el cabezote hacia adelante y lo liberamos. Y vamos a encontrar lo que son los muelles. Con una palanca o un destornillador podemos sacar estos muelles de su sitio. Soltamos lo que es el micro switch. Y ya con esto podemos retirar el cajón tirándolo hacia adelante, el gabinete. En este caso lo que tenemos primero que revisar son las mangueras, si no hay una manguera rota. Si no esté perdiendo agua por las mangueras, tiene varias mangueras, así que revisemos cada una de ellas. También revisemos que no esté bajando agua por la transmisión. Que no se sienta mojado. También revisemos esta manguera y que el dispensador de agua, el agua esté cayendo bien dentro de la lavadora. Por esta parte tenemos aquí la manguera con su abrazadera, revisemos bien. Aquí también podemos revisar que esta manguera no esté rota, que no esté suelta. Bien, después de revisar todo, llegamos a la conclusión de que estaba perdiendo agua aquí por la bomba. Aquí pueden ver ustedes, ya se le había hecho una reparación. Aquí ya le habían colocado pegante instantáneo. Esto parece ser bicarbonato, pero no ha dejado de botar agua. En estos casos, ya sabiendo que es la bomba, vamos a reemplazarla por una bomba original. Y en este caso retiramos las abrazaderas. Puedo hacerlo con una pinza. Vamos a soltar los muelles. Lleva dos muelles. Sacamos la bomba. Y simplemente lo que hacemos es sacarla de las mangueras. De esa manera retiramos. Entonces vamos a reemplazarla. Mire que este trabajo no sirvió. El pegante instantáneo no se adhiere a este material tan fácilmente. Bien, aquí tenemos la parte. Esta bomba nos costó $75,000 pesos. Entonces lo que hacemos es volver y colocarlas. Y las colocamos en su sitio. Voy a dejarlas en este sentido, mirando hacia arriba. Aquí tiene la posición del eje. Voy a poner también el motor en esa misma posición. Y ahora simplemente lo que hacemos es colocarla. Ponemos los muelles. Y listo, ya hemos colocado nuestra bomba. Si usted se pregunta cómo funciona, la bomba en un sentido saca el agua por esta manguera. Pero cuando está trabajando, por ejemplo, está lavando, ella está recirculando el agua. Aquí por esta parte recircula el agua hacia el tanque nuevamente. O sea, siempre la bomba está trabajando. Una vez se saca el agua y en otras ocasiones lo que hace es recircularla nuevamente a la tina. Gracias. Gracias.